¿Juguemos chicos? ¡Juguemos Sani! ¡Hoy aprenderemos a cortar! ¡Aprendo y a vaya jugando! La dinámica será la siguiente. Cada uno sacará una pelotita de color y buscarán objetos con el color que les tocó. Ah, pero para hacerlo más emocionante usaremos un reloj de arena. Un reloj de arena es un instrumento que se utilizaba en la antigüedad para medir el tiempo. Cuando haya caído el último grano de arena, se habrá acabado el tiempo. ¡Tome el tiempo y ¡hoy ya! ¡Yo primero! ¡Amarillo! ¡Yahá! Muy bien, ¡empecemos! ¡Sí! Tic-tac, 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 tic-tac ¡Tiempo! Bueno amigos, esto es lo que encontramos durante el tiempo. ¡Cuenten conmigo! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Nueve amarillos! ¡Dandamos a Hyundai! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Amiguitos, antes de irnos, quiero hacerles una pregunta. ¿Saben qué color me tocó a mí y qué color le tocó a mi hermana? Dejadlo en los comentarios. ¡Suscríbanse! ¡Adiós! ¡Adiós!